Va a enterrar que son cuchillos para allá adentro, son las mismas policías, las mismas policías. ¿Cuántas muertes que van? ¿Cómo van en cómo? Van a entrar pistolas con una gente de dignidad. Van a entrar pistolas para allá adentro, porque se sabe que está preso y el que hace es que la gente pagara, pero no es así. Si me decían un cuchillo no fuera nada, pero es un arma de fuego.